...hermoso clima por acá, en el Rancho de los Conejos, avanzamos con más música y en la siguiente bomba están pidiendo el gallito para sacar el compromiso en ese Toro Yamano que vaya a ser lo que vaya haciendo y vamos a ver, ¡cuerta! ahí está, se te va a cerrar el tormento preparo el fuego, se te va a cerrar el fuego o se busca la situación buen plazo ¡Gracias!